El gerente regional de salud de Arequipa, Leonardo Chirinos, anunció en exitosa que presentó su carta de renuncia ante lo difícil que considera manejar esta pandemia. Evidentemente nosotros en el día a día analizamos toda esta situación, lo difícil que es manejar esta pandemia en la región y he puesto mi cargo a disposición permanentemente. Evidentemente el gobierno regional evalúa en el día a día nuestra acción porque hacemos actividades diarias, diarias de evaluación, diseñar nuevos enfoques como lo hemos venido haciendo en todos los niveles de acción, tanto en el primer nivel, centros, puestos de salud como en los hospitales con todas las limitaciones que se tienen. En entrevista para exitosa, la decana del Colegio Médico de Huánuco, Darly del Carpio, alertó que más de 30 médicos se han infectado de COVID-19 en menos de una semana. En Huánuco hemos duplicado en sólo 15 días la cantidad de contagiados, hemos duplicado la cantidad de muertos. Llevo la voz de todos los médicos de la región Huánuco. En sólo una semana ya van más de 30 médicos infectados. Tengo siete médicos en la unidad de cuidados intensivos, un fallecido, personal de salud también ha fallecido, técnicos, enfermeras. Estamos en una catástrofe acá en Huánuco. El presidente del cuerpo médico del hospital Honorio Delgado de Arequipa, Eloy Soto, solicitó la renuncia del director de dicho nosocomio y que ocupe el cargo alguien que no sea dependiente de los intereses del gobierno regional. Tenemos que ver varias alternativas. Si nosotros cambiamos ahora a un director, estamos pidiendo la destitución de nuestro director de hospital, tiene que entrar un director que tenga independencia en gestión. Si va a ser nuevamente manipulado por los intereses del gobierno regional, porque son ellos los que ponen como funcionarios de confianza tanto al gerente regional como al director, va a seguir ocurriendo lo mismo. Y en el plano internacional, según los datos del primer ensayo en humanos, un grupo de científicos de la Universidad de Oxford aseguran que su vacuna experimental contra el COVID-19 tiene una respuesta inmunitaria. Esta y otras informaciones, usted las puede leer en Diario Exitosa a solo un sol. Hoy en nuestra portada, Cacerolazo contra Usureros. Asociación de Deudores Financieros ratifica protesta contra bancos abusivos este miércoles 22 de julio.